Podríamos empezar diciendo que el objetivo de capacidades militares, que ya se ha estado comentando en esta sesión, ya recoge muchas de las necesidades que se expresan en esta proposición. Y, por lo tanto, podríamos hablar de que, sencillamente, esta petición no solo es extemporánea, sino que, además, pudiera estar fuera de lugar. Pero aquí hay una lectura que nos preocupa aún más, y es que se continúe, de algún modo, con ese criterio absolutamente belicista del grupo parlamentario proponente. Y, en este sentido, aclarar que, en estos momentos, estamos viendo de una forma mucho más patente que la sociedad responde con mucha mayor contundencia a utilizar los medios diplomáticos como instrumento de resolución de conflictos y no nunca ese carácter belicista. Ante el panorama que nos encontramos de crisis global, climática y, ¿por qué no pudiera entenderse un futuro incierto?, primar la compra de material de defensa en base a encaminarlo todo a este futuro militarista no parece ser la solución, como tampoco lo es a nuestro juicio, aumentar el gasto militar, que ojalá se destinara para pagar a los trabajadores que, efectivamente, lo necesitan, como ha dicho el portavoz del Grupo Ciudadanos, pero la realidad es completamente distinta. Entonces, por todo ello, desde nuestro grupo y teniendo en cuenta que lo último que necesita el Estado español en estos momentos son más proclamas belicistas, votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias, señora maestra.